Estos son anzuelos que el presidente del Partido Nacional de Estadascos suele lanzar de vez en cuando para que entremos ahí a tropel y generemos un foco de debate donde no lo hay. Yo creo que cualquiera puede ver cuáles fueron el sentido de las votaciones en el Congreso y podrá sorprenderse, si lo hace, si tiene a bien tomarse la molestia y a mirarlo, podrá sorprenderse de que lo que dice el presidente del PNV nos ajusta a la realidad. Es decir, nosotros no votamos a favor de la partida interior, no votamos a favor de la partida de defensa, no votamos a favor de la partida de la Casa Real. Otros partidos sí, incluido el suyo, pero que tampoco me parece mal porque no se lo voy a reprochar a ninguno dado que tú apoyas los presupuestos y nosotros hemos apoyado los presupuestos con la salvedad de no votar a favor de esas partidas. Eso es lo que hicimos, pero como digo, yo creo que esto es muy habitual. Yo leí una entrevista en un medio, no recuerdo en cuál, hace unos días en las que después de darle a todo el que pasaba por ahí, a todos los partidos que pasaban por ahí, pues lo acaba pidiendo que se cuidaran las formas. Y después yo no voy a entrar en ese juego. No creo que eso sea debate político, eso en todo caso es ruido político para tapar otro tipo de consideraciones. A mí lo que me interesa y creo que hay que poner en valor es lo que Euskal Herria ha podido conseguir para los ciudadanos y ciudadanas vascas y por extensión porque soportamos el mismo marco legal para los trabajadores y trabajadoras de cualquier punto del Estado español. Y eso me parece mucho más importante que ponernos aquí a discutir sobre los grados de pureza de nadie. Yo nunca creo que nadie me haya podido escuchar quejarme por cosas buenas que haya conseguido otro partido si no ha sido el mío, sino alegrarme porque lo haya conseguido. Y lo que hago es aplicarme para intentar que mi partido, que en este caso Euskal Herria Bildu, sea un instrumento eficaz también y sea un instrumento que consiga que la gente que se toma la molestia de ir a votar y de entender que la política puede ser un elemento de solución para sus problemas, pues vea que su voto ha tenido sentido, ha tenido utilidad y ha conseguido que se le den determinadas mejoras desde que se mantengan las pensiones no contributivas en ese aumento del 15% que finalizaba este 31 de diciembre y que afecta a decenas de miles de vascos y de vascas, fundamentalmente de vascas, hasta que otra serie de medidas como la de limitar el precio de los alquileres al 2% para que nadie, fruto de esta locura inflaccionista, pues se vea con una llamada de su casero diciéndole que le va a aumentar el precio del alquiler un no sé cuántos por ciento y la haría imposible seguir viviendo ahí, hasta ayudas para los enfermos de Tal y Domida, que son esos colectivos que quedan ahí arrinconados en la historia, pero que tiene el Estado una responsabilidad para con ellos, u otra serie de medidas y de iniciativas que se van a tomar en diferentes pueblos y localidades de Euskal Herria, pues fruto de la labor de Euskal Herria Bildu. Ahí me gustaría que estuviera el debate y yo no tengo ningún problema en abordar los debates sobre lo que otros han podido conseguir también, si veo que eso afecta a los intereses y a las necesidades de los vascos y las vascas. Lo que sí que creo es que hay agendas diferentes. Yo respeto, pero yo creo que la agenda del PNV pues tiene unas prioridades y creo que nuestra agenda, la agenda de Euskal Herria Bildu, pues tiene otras.